Bien, instrucciones de uso de lavadora a 12 kilogramos. Listo, entonces vamos a ir el proceso de lavado en tres pasos para hacer más sencilla la explicación. Entonces, primer paso echamos la ropa, segundo paso ponemos el jabón y por último encendemos la lavadora y seleccionamos el programa. Bien, entonces en el primer paso vamos a explicar paso por paso. En el primer paso vamos a encontrar que la capacidad máxima para el lavado es de 12 kilogramos, para el secado solamente 7. Listo, entonces una capacidad para el lavado, otra para el secado, son diferentes. Entonces, si queremos calcular más o menos donde me da la cantidad de ropa que puedo echar a lavar en esta lavadora, ella tiene tres aspas en la parte interna, en este tambor, ubicamos una de ellas en la parte inferior central y por debajo de las dos que me quedan en la parte superior es el nivel máximo de ropa que voy a poder lavar, o sea los 12 kilogramos. Condición que debe tener esa ropa, que esté seca y que no la voy a apretar ni empujar nada, solamente echada ahí el volumen que me dé. Bien, listo, recomendación en este empaque, suele quedar humedad y suciedad, ¿sí? Siempre que terminemos el ciclo del lavado, pues la idea es pasar un trapito limpio y seco por este empaque para eliminar esa suciedad y esa humedad que puede dañar prematuralmente el empaque. También se recomienda mantenerla siempre abierta para que ventile y no se genere mal los olores dentro de la lavadora mientras no se está utilizando, ¿ok? Porque la humedad y la suciedad pueden generar más olores. Listo, segundo paso, el jabón. Entonces tenemos acá en la bandejita del jabón tres divisiones. La división grande blanca es para el jabón del lavado normal, del lavado principal, que se puede utilizar líquido en polvo, nosotros recomendamos que se utilice líquido porque deja menos residuo y hace menos espuma, ¿listo? La medida, pues, no la trae marcada, pero normalmente los jabones traen las medidas en los empaques. Acá tenemos un espacio pequeño blanquito que se utiliza, es opcional, ¿sí? Es opcional para cuando yo activo un pre-lavado, que se recomienda se ponga cuando la ropa está muy sucia. Ella hace una especie de dos lavados con jabón para eliminar mejor la suciedad. Ya le digo cómo se activa el pre-lavado. Acá en este espacio azul, en el cuadrito azul, tenemos marcada una línea de máximo y es para echar el suavizante. Si necesitamos retirar la bandejita, oprimos acá donde dice PUS, fijado y ella ya sale, ¿listo? Para hacer la limpieza y cuando termino, pues, nuevamente busco el riel y simplemente empujo y así se mete. Tercer y último paso, enciendo la lavadora. Siempre por defecto me va a aparecer así cuando la encienda. La idea es buscar el programa que necesito con esta perillita, la lucecita me indica en dónde estoy ubicado en este momento. Cuando encuentre el programa que necesito, pues, simplemente le doy inicio y ella automáticamente me va a detectar cuánta ropa tengo. Y de acuerdo a eso, va a seleccionar el nivel más óptimo de agua para lavar esa cantidad de ropa. Y también me va a indicar cuánto tiempo se va a demorar haciendo. Bien. Tenemos entonces, pues, la idea es utilizar diferentes programas de acuerdo al tipo de ropa o a la necesidad de lavado que tengan. Por ejemplo, tenemos algodón, algodón plus, que son, pues, los programas más comunes. Turbo Wash de 39 minutos, que lo que tienen de particular es los chorros de agua que ayudan a remover mejor la suciedad. Que ese sistema lo llamamos Turbo Wash. Son cuatro chorritos de agua que caen a presión directamente sobre la ropa y que ayudan a eliminar mejor la suciedad. Y, pues, que además de eso, irá normal como cualquier otro programa de lavado. Y, pues, me va a realizar el lavado para mí exprimido y que me va a demorar 39 minutos. Tenemos un programa de mixtos, que, pues, la idea es utilizarlo en el mismo tipo de tela, pero tamaños grandes y pequeños. Sintéticos, que son para prendas que son elaboradas más que todo en poliéster, ese tipo de material. Antialergias, que de particular lo que tiene es que trae activado el vapor por defecto. Que con el vapor la lavadora elimina hongos, ácaros y bacterias, además de hacer el lavado tradicional. ¿Ok? Si queremos ayudarle con el Turbo Wash, no lo vamos a poder hacer, este programa no lo permite. ¿Ok? Tenemos entonces acá un programa que llama refrescar con vapor, que no es para lavar, ¿sí? Como me indican, los otros programas que son de lavado me indican que me va a lavar, enjuagar, exprimir, ¿sí? Los que, eh, el programa de refrescar con vapor, como usted puede dar cuenta, no, ni lava, ni enjuaga, ni exprimir. ¿Por qué? Porque es un programa para desinfectar la ropa que incrementa. Es decir, la ropa no se va a mojar en ningún momento, solo la va a pasar por vapor, para asegurarse de que no tenga hongos, ácaros y una creencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, los programas que ya les expliqué, que son los que están en la izquierda, tienen algo en común, y es el sitio de vapor. Es decir, los que no traen el vapor activado por defecto, yo se los puedo activar acá. ¿Listo? Todos los de la izquierda. A los de la derecha no, por tema de cuidado de la ropa, por ejemplo, ropa delicada, con vapor se puede encoger, se puede dañar, a ninguno de los de la derecha. Se les puede dañar el vapor. ¿Listo? Entonces, eh, a los programas de la izquierda encontramos delicado, lana, rápido de 14 minutos, que ya trae por defecto el turbowash activado, que ayuda a remover la suciedad mucho mejor. Eh, demora 14 minutos, se recomienda, eh, cuando se van a lavar máximo tres prendas. ¿Listo? 14 minutos, turbowash. Secado, eh, solo secado, que es, eh, acá me indica que solamente me va a secar, no me va a lavar ni nada, eso es para cuando voy a secar, y tener en cuenta que la capacidad de máquina son siete kilogramos. Tenemos un programa que se llama lavado más secado, que en este sí me va a realizar lavado, jugado, es primil, máximo siete kilogramos. Eh, limpieza de tina, que es un programa que ya lo explico al final, el ciclo descargado también se lo explico ahorita más adelante. Entonces, eh, además de los programas que podemos seleccionar, podemos adicionar funciones de acuerdo al programa que esté utilizando, me lo va a permitir. Por ejemplo, lo del pre-lavado que le decía, que la ropa está muy sucia y quiero activar un pre-lavado, listo, pongo el programa que voy a utilizar. Si el programa que estoy utilizando me permite activar el pre-lavado, se me va a activar, si no, no voy a hacer nada. Listo, entonces, pre-lavado, está con un asterisco, todas las funciones que están con un asterisco se activan, oprimo, mantengo tres segundos. Usted me dice, para activar el pre-lavado, oprima, turbobuasi secado al tiempo por tres segundos, hasta que se enciende aquí el símbolo del pre-lavado. Listo, ese simbolito es del pre-lavado, que me aparece también acá, en el espacio donde voy a echar el jabón del pre-lavado. Entonces, si activo el pre-lavado, voy a hacer lo siguiente, del jabón que voy a echar acá, en el lavado principal, la medida que me diga en el jabón, en el detergente, voy a dividir mitad y mitad. La mitad la hecha en el pre-lavado y la otra en el lavado principal. Es decir, no voy a adicionar más jabón cuando utilizo el pre-lavado. Listo. Tenemos más funciones adicionales, que son por lo menos lo del vapor. Si el programa que estoy utilizando me lo permite, lo puedo activar desde acá. Ah, que no tiene activado turbobuasi, lo quiero activar, lo puedo activar desde acá. Listo. ¿Qué quiero utilizar? Estoy lavando siete kilogramos y quiero utilizar el ciclo de algodón y quiero adicionar de una vez el secado, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Así. Ya tengo seleccionado mi programa, las opciones adicionales y si quiero adicionar el secado lo puedo hacer. Toco acá donde dice secado y se me selecciona aquí. Acá me indica que me va a secar también un secado tipo túnico. ¿Sí? Que si quiero buscar otro tipo de secado, pues lo sigo oprimiendo. Me dice que treinta minutos de secado, una hora, dos horas, o secado tipo plancha, o secado por ahí. ¿Listo? Y así se sencillamente encuentro el tipo de secado y ya simplemente me va a realizar todo el proceso. Listo. Encontramos más funciones adicionales que son, por ejemplo, la velocidad de giro para el exprimido. Que la podemos modificar. Ah, que tengo ropa delicada y quiero que solo me gire a ochocientas revoluciones por minuto. Pues selecciono acá. También puedo seleccionar la temperatura a la que me va a lavar la ropa. ¿Sí? Entonces acá donde dice temperatura tocamos y ponemos el tipo de la temperatura a la que queremos que me lave. ¿Listo? También tenemos otra función que se llama añad... enfuague extra. ¿Sí? Esta se activa, oprimo y mantengo tres segundos. ¿Qué voy a hacer? Que voy a... además del enfuague que ya trae el programa por defecto, yo voy a adicionar uno más. ¿Listo? Entonces, cuando activo esta función, pues ella me va a hacer un enfuague adicional al que trae el programa. Bien. Más funciones. Tenemos que podemos bloquear la lavadora para evitar que los niños me malutilicen la lavadora o personas que no la supan utilizar. Entonces, para hacer eso, acá donde dice bloqueo infantil, está con asterisco, es decir, que hay que oprimir y mantener tres segundos. Retrasar fin y añadir elementos los dos al tiempo por tres segundos. Y se me va a encender unas letras intermitentes en la pantalla que son las letras CL. Indicando que todo este panel de acá está bloqueado, este botón de inicio y la perilla de seleccionarlo también. Único botón que queda habilitado es el de encendir y apagar. Es decir, voy a poder apagar la lavadora bloqueada y cuando el niño la encienda y quiera utilizarla, no va a poder. Letras CL intermitentes en la pantalla, me dice que está en nuevo bloqueo para mí. Para desbloquear, nuevamente oprimos los dos botones, mantengo tres segundos hasta que desaparezcan las letras CL. desbloquear, nuevamente oprimos los dos botones, no va a poder apagar la lavadora en cualquier programa, ella me va a bloquear la puerta mientras está funcionando. Para evitar accidentes o derramen de agua. Entonces si quiero, digamos, olvidar agregar ropa, entonces debo preguntarle primero a la lavadora si el ciclo no está muy avanzado para agregar ropa. Si sí yo acepta ropa, pues me acepta la opción que es acá donde dice añadir elementos. Entonces, como acabé apenas de darle inicio y no tiene suficiente agua para que se me pierda cuando abra la puerta, entonces me va a aceptar la opción de añadir elementos. Desbloquea la puerta y me permite ingresar más ropa y continuar el ciclo donde está. Si ya la lavadora está muy llena, pues no me va a aceptar la opción de añadir elementos. Listo. La opción de la conexión a internet. ¿Por qué es importante la conexión a internet? Porque yo puedo monitorear en cualquier momento ¿Qué está haciendo la lavadora? Si ya terminó de lavar, cuánto tiempo le falta, por medio de la aplicación que voy a instalar en el celular. La aplicación se llama LGT. Tiene un loguito como de una casa, como este que está acá. Y es de color rojo, la descarga y la instala. Y vas a poder agregar la lavadora, la cejadora, el licor, todo lo que tenga conexión a internet, como el televisor también. Que sea de Elche. Listo. Entonces, en la aplicación cuando le des conectar la lavadora, te va a pedir que vengas a la lavadora, que la enciendas, y encienda hacer el Wi-Fi. ¿Cómo se enciende el Wi-Fi? Aquí donde dice Wi-Fi, yo mantengo tres segundos. Y voy a activar acá esta antenita Wi-Fi. Empieza en términos de indicando que ya está disponible para continuar con el siguiente paso de la aplicación. Cuando termines la conexión, bueno, va siguiendo los pasos que te dice la aplicación, conectas, cuando ya termines la conexión, que ya esté enlazada como tal la lavadora con el celular, esta antenita va a quedar encendida siempre. Apagues y enciendas la lavadora, ella se va a conectar automáticamente, después de haber hecho la primera conexión. Entonces, cuando ya hayas hecho la conexión, vas a poder poner la lavadora en modo de inicio remoto. Acá donde hice inicio remoto, primero tiene tres segundos, para manipular ciertas funciones de la lavadora desde mi celular, estando aquí en la casa o en cualquier parte donde tenga conexión a internet. Entonces, cuando pongo la lavadora en modo de inicio remoto, creo que se bloquea la puerta, se inhabilitan los comandos físicos, y solamente voy a poder controlar desde el celular. ¿Qué voy a poder hacer? Voy a poder seleccionar un programa, y darle inicio desde el celular. También voy a poder apagarla desde el celular, estando aquí en la casa o en cualquier lugar que tenga conexión a internet. Y también voy a poder hacer otra cosa. Voy a poder utilizar un ciclo que ella no trae de fábrica. Lo voy a poder utilizar en mi lavadora, por medio de este, acá donde dice ciclo descargado. En la aplicación me va a dar la opción de descargar el ciclo que yo quiera, que no sean de esto que está sacado en la lavadora, para poder utilizar la lavadora. Yo lo voy a poder cambiar en cualquier momento, cuando lo quiera poner a funcionar en la lavadora, selecciono aquí donde dice ciclo descargado, le doy inicio, y ella me va a ejecutar el ciclo que yo tenga guardado en mi celular. ¿Ok? Entonces sí es importante lo del internet. ¿Ok? Vale, entonces, funciones, funciones, ta, 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 ta. Ok, entonces, Smart Diagnosis es también para que, digamos que se comunique la lavadora con el celular, para que el celular me indique si la lavadora ha tenido fallas, o si tiene alguna falla, que es. ¿Ok? Y que por medio de esa información, pues yo llamo al servicio técnico, le digo, técnico, perdón, y le digo que tiene la lavadora. Esa opción también está en la aplicación. Listo, entonces tenemos por último, una funcionalidad para mantener la lavadora lunch, que se llama ciclo descargado, que es un, perdón, limpieza de tina, que es un ciclo para la limpieza de la lavadora, que se recomienda se ejecute por lo menos una vez al mes. Entonces, cada mes voy a poner mi ciclo de limpieza de tina, acá donde normalmente hecha un jabón, voy a echar vinagre blanco, más o menos unos 250 mililitros, y simplemente ejecuto mi programa de limpieza de tina. Cuando termina, ella se apaga automáticamente, como cualquier otro ciclo. La idea es que junto con esa limpieza de tina, usted venga acá abajo, bajo esta pestañita, abro acá, y aquí están las instrucciones de cómo se hace la limpieza también, del filtro, del único filtro que trae la lavadora. Básicamente lo que dice ahí es, saco esta manguerita, que tiene un tapón gris en la punta, ella sale hasta cierto punto, traigo una tacita pequeña, la pongo acá, quito el tapón, dreno todo el agua que salga aquí, por esta manguerita, cuando no salga más, le vuelvo a poner su tapón, la dejo donde estaba, y ya puedo retirar el filtro sin hacer regalo de agua. Entonces, el filtro se desenrosca acá, desenrosco, lo saco, lo limpio, y vuelvo y lo pongo acá, lo saco. Sencillo, ¿verdad? Listo. Mensualmente se recomienda que se le haga eso. anualmente el mantenimiento, y si tiene alguna duda o inquietud, me puede escribir avanzando en la misma factura, en las puntuales. Pregunta, dudas, inquietudes hasta ahí. No, ahí está todo claro. Bien. Lo voy a dejar de grabar. Sí. No, ahí está todo claro. No. No.